Muchas gracias por la invitación. Esto es muy raro porque son todos compañeros, alumnos, gente con la que trabajo, que están por ahí. Y es raro, digamos, exponer en otra modalidad que no sea la de dar clase o la de estar en el instituto conversando. Bueno, con la idea de desafíos, me anoté algunas cosas en tres partes. Una de breve presentación del grupo del cual formo parte y de la dirección nacional de la cual formo parte, en ambos casos soy director. Después desafíos como investigador y recién pensaba, en realidad, como profesional, más que como investigador. Y, por último, los desafíos como director de esta dirección que es hoy, que ahora les voy a contar. El jefe es el grupo de estudios sobre fronteras inicialmente que se creó en el 2013. Participamos Sergio Braticevic, Esteban Salisi y yo. Después lo convertimos en el jefe con región, por distintas razones que me vienen a caso. Decía, esto en el 2013, aquí el grupo del 2016, la página actual, las caras de París de los Integrantes, que es una red de investigadores que están en distintas fases de investigación, que los temas son bastante diversos. Y un desafío académico fue que no necesariamente todos estudiáramos las fronteras clásicas, interestatales o externas, sino que varios trabajan con cuestiones que tienen que ver con fronteras productivas, fronteras urbanas o fronteras urbanos rurales, históricas, por el presente. Hemos organizado una serie de seminarios en el 2016, que los llamamos Bordes, Límites, Frentes e Interfaces. Bueno, este es otro evento que hicimos con la Embajada de Brasil. En el 2017, el segundo en Tincara, el tercero en Mendoza, en el 18, el año pasado en Salto, Uruguay. Y este año queríamos armar uno con el Ravignani. Bueno, por el desafío de la pandemia, lo pospusimos para el año que viene. De esos seminarios salieron nuestra colección de libros. El primero que lo publicamos aquí y en México. El segundo que lo publicamos por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Uno que está por salir mañana, justamente, Fronteras Interrogadas. El que está en proceso de producción, que es el de palabras claves para el estudio de la frontera. Y uno más que estamos produciendo en relación al seminario del año pasado. Como, digamos, investigador, desarrollé buena parte de mi trabajo yendo hacia la frontera, o con interés en la frontera. Ayer recordaba, estos días recordaba, los primeros trabajos que hice cuando era estudiante, por ejemplo, en la filosofía política, donde el profesor era Luis Domínguez, y el trabajo era sobre fronteras. O sea que, en varias actividades o cosas que hice a la tesis de doctorado, que yo, fue un caminito lento hacia la frontera. Después se organizó este grupo, donde desempeñé y publiqué muchas cosas. Y, como investigador, digamos, estaba en una zona de confort y bastante aburrido, en cierta manera, y vino esta oportunidad de pasar a la gestión. Yo conocí a Sabina Frédéric, de una actividad que hicimos, de una consultoría que hicimos para el Ministerio de Seguridad, en la frontera Argentina-Bolivia. Y, bueno, cuando la nombran como ministra, justo el día que estaba jurando, más temprano me llamó y me dijo si quería participar. Lo pensé, le dije que sí, y, bueno, me parqué en este viaje. Y fui nombrado como director nacional de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, que depende de la Subsecretaría de Intervención Federal, Secretaría de Seguridad y Política Criminal, Ministerio de Seguridad. Como tal, la dirección se creó en este año, antes funcionó como secretaría, después como subsecretaría, y, bueno, uno de los desafíos que tenemos en el equipo de gestión es organizar, institucionalizar este ámbito de gestión. Como profesional, o como investigador, que hasta entonces iba haciendo y que me tuve que ir reconvirtiendo, uno de los primeros desafíos tuvo que ver con trabajar con muchos empleados. Para mí eso era, digamos, si bien trabajaba con becaris y demás, la relación es muy relajada. Yo no, digamos, es muy distinta a la de tener empleados que están ahí esperando que vuelvan de tarea, ¿no? Y que además soy una autoridad, o sea, las formas de relacionarnos que tenemos en el instituto, con los becarios, con los colegas, es bastante diferente a la de un ámbito como de la gestión. Sobre todo, bueno, en un ámbito como la gestión, que es el Ministerio de Seguridad, que además está involucrada en las fuerzas de seguridad, ¿no? Nosotros lidiamos, nos relacionamos, trabajamos cotidianamente con gente de la gendarmería, de prefectura, con perfiles, con trayectorias muy diferentes a las de cualquiera que transita por Juan, por la Facultad de la Sofía de Letras. Hay cosas de las cuales no se pueden hacer chistes. Entonces, bueno, eso es un gran desafío también como trabajador. Bueno, fue un gran desafío. Y luego construí la idea de autoridad, porque nosotros en el jefe tenemos un esquema bastante horizontal de cómo vamos haciendo las cosas, y, bueno, yo a partir de ahora tengo varios jefes para arriba, desde la ministra hasta donde estoy yo, y soy jefe de varias personas, y toda esa cadena es necesario que funcione de manera vertical para que las cosas avancen, porque si es completamente horizontal, digamos, es muy difícil tomar decisiones. Otro desafío fue cómo llevar la mirada disciplinar hacia la gestión, ¿no? Cómo combinar lógicas de gente que viene de otras disciplinas, de otras trayectorias, por ejemplo, que piensa la política criminal a partir de los sujetos, y las redes de personas con mi impronta más espacial, territorial, como se quiera, que, bueno, es propia de nuestra disciplina y es lo que nos identifica frente a politólogos, sociólogos, ¿no? Entonces, bueno, varias de las cosas en las que yo estoy bregando tienen que ver con pensar a la frontera en términos espaciales, y no solamente en términos de redes, de actores o de crimen, etcétera. Después, también otro desafío y otra cosa que hice es llevar a la gestión cosas que a mí me gusta hacer como investigador, como por ejemplo, produjo un boletín, que estamos ahí armándolo, el boletín donde vamos a publicar resultados de gestión, me invitaron a dirigir una especialización en frontera, en el Instituto Universitario de la Jandarmería, crear la página de la dirección, bueno, todas esas cosas que son muy, tal vez, muy, que uno las desarrolla en la actividad académica son posibles de llevar a la actividad de gestión, y cosas que a mí, como investigador, me entusiasman. Otro desafío fue los nuevos lenguajes que tuvimos que ir incorporando, ¿no? Primero, bueno, esto de cómo hablar y cómo relacionarse con las fuerzas de seguridad. Como investigador, uno muchas veces necesita hacer entrevistas a gendarmes, a perfectos, a gente que está en la frontera, por estas situaciones, pero no es fácil conseguirlos. Acá los tengo ahí, al lado mío, al número uno, dos, tres, de la Jandarmería y echarlo de igual a igual, bueno, con las distintas jerarquías del caso, pero, digamos, el lenguaje, la forma de conversar, la forma de conversar, es diferente a la que él fuera investigador, pero a la vez soy investigador. Entonces, bueno, lidiar con esas dos cosas es un desafío de alguna manera. Y después todo lo que tiene que ver con la burocracia del Estado, ¿no? La formalidad o la informalidad, si las cosas se envían por WhatsApp, por GDE, por mail, todos esos engranajes que hacen a la burocracia del Estado también es un cambio en el registro o la forma de vincularse con la red de funcionarios y de personas que están trabajando diferentes a cómo funciona un grupo de investigación, cómo funciona el instituto, algunas cosas están presentes también, por supuesto. Y después otro desafío tiene que ver con, en mi caso, digamos, acá me noté la palabra cholulaje, ¿no? La idea de que, bueno, todo el tiempo cosas que las he visto como ciudadana, la televisión, de pronto entro al edificio Centinela, entro a Casa Rosada, entro a los ministerios, el otro día fui al SAT, al comando, digamos, y, bueno, empiezo a conocer a los ministros, todavía conocí a Rosy, de Defensa, el lunes lo voy a conocer a Pedro, digamos, y no tuve más interacción por el tema de la pandemia. Pero eso también es algo como, digamos, los primeros días era como jugar, jugar a estar en el Estado, a usar recursos que, bueno, tal vez como investigador es más raro, o volver a CONICET, ya no como un investigador más, sino como un funcionario que va, en términos de, bueno, hagamos un acuerdo, un convenio para intercambio, información, etc. Bueno, todo esto hace al cambio de rol profesional, de la investigación académica, algo que yo siempre lo busqué, que me gusta, que me identifica, pero que en alguna medida ya me tenía aburrido, o, digamos, no me creaba un desafío, a todos estos desafíos profesionales que tienen que ver con involucrarse en un cargo de gestión. Y ahí vienen los desafíos propios de la gestión. Porque lo que tengo que demostrar no es que soy un bueno o malo, que sea investigador, que soy investigador, sino que soy un funcionario que puede llevar adelante la gestión de una dirección nacional. Es algo que de alguna forma me doy cuenta que me estuve preparando un poco cuando escuchaba recién las dos presentaciones anteriores, pensaba en eso también. Como uno no se va dando cuenta, pero se va armando de esas herramientas que me permite saber la diferencia entre leyes, resoluciones, disposiciones, qué tiene la firma, cómo se organiza, la diferencia entre cooperación o intervención, digamos, de los distintos organismos, cómo se estructura el Estado, la diferencia de los niveles entre nacional, provincial, municipal, todas esas articulaciones que se van aprendiendo como investigador, como estudiante, digamos, mirando, analizando el Estado, bueno, a partir de ahora hay que activarlas desde el Estado. Un desafío de nuestra dirección es construir su legitimidad, construir una marca. la frontera argentina, la gestión de la frontera argentina está a cargo de una serie de organismos que tienen distintos grados de historia y a nivel de institucionalización. Por esto digo lo de la marca, ustedes, probablemente, aduana, la dirección penal de aduana, la dirección de migraciones, SENASA, son, como CONICER, Aerolíneas Argentina, son instituciones que tienen larga data y que cuando uno las menciona la persona sabe más o menos de qué se trata. Ahora, la Dirección Nacional de Control de Fronteras y Aerolíneas que se acaba de crear este año, se la mencionó a los intendentes o a los gobernadores y no saben en qué ministerio está siquiera. Entonces, un desafío es construir esa marca asociándola a una tradición institucional de gestión de la frontera que no da tiempo para detallarla, pero que ha pasado por defensa, interior, justicia, etcétera, y ha ido cambiando las denominaciones, es un gran desafío y es un gran desafío que tenemos ahora porque, digamos, tenemos la ventaja de que la frontera está cerrada, entonces, no hay demasiadas cosas que decir, más o menos, pero cuando se empiece a abrir la frontera, algún día va a volver a ocurrir y empiece a circular y haya que tomar decisiones, hay que coordinar mucho con aduanas, gendarmería, migraciones, etcétera, etcétera, para definir las distintas medidas que se vayan tomando. Otro desafío de la gestión tiene que ver con la lentitud de las cosas, ¿no? Yo soy muy ansioso y un compañero me decía que, bueno, que pensemos al Estado como un barco pesado que tiene la ventaja de que, bueno, que el barco va, se va moviendo y en épocas de crisis sigue yendo, ¿no? Y entonces, en este contexto tan delicado, el Estado responde como puede, pero responde y más o menos con sus recursos y la cosa funciona, ¿no? Pero, bueno, nosotros queremos mover lo que tiene que ver con la gestión de frontera hacia determinadas cosas y nos lleva mucho tiempo porque son muchas, el Estado es increíblemente grande, son muchas instituciones, el Ministerio es muy grande, hay muchos directores nacionales que se dedican a cosas muy específicas, el director de tecnología, el de compra, el de logística, el de política criminal, digamos, son muchas personas con las cuales hay que hablar, mandar mail, GDE, WhatsApp, ir, venir, entonces, digamos, la ansiedad lleva a que la gestión cueste demostrarlo en más o menos poco tiempo, nosotros empezamos en diciembre, enero, pero vamos logrando algunas cositas. Y ese banco al que queremos mover tiene que ver con, me quedan cuatro minutos, tiene que ver con cambiar ni más ni menos la lógica con que se pensó la frontera, al menos desde el Ministerio de Seguridad en la gestión anterior, que básicamente estuvo muy asociada a la cuestión del narcotráfico, a la lucha o la guerra contra el narcotráfico, una de mis primeras medidas fue bajar unos carteles que teníamos en la oficina que decía, ya no me acuerdo, pero el nombre de la subsecretaría y la lucha contra el narcotráfico, una cosa así, y empezar a pensar la frontera primero, en términos de seguridad asociada a una gran variedad de delitos o de situaciones que amenazan la seguridad de la ciudadanía y de la población, como por ejemplo los delitos ambientales, ¿no? que en este momento en el mundo los delitos ambientales se encuentran entre los principales, que tienen que ver con tráfico de fauna y de flora y que, bueno, estamos ahí estableciendo convenios, acuerdos, cursos de capacitación con el Ministerio del Ambiente para incorporar esa preocupación a nuestra dirección. Y otra cosa que nos interesa también es recuperar toda la agenda que tiene que ver con el desarrollo en las áreas de frontera. Por eso también empezamos a vincularnos con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Territorial, en distintas formas de convenio de vinculación para ver de qué manera podemos incidir en el desarrollo. Eso también da para todo una gran discusión en las zonas de frontera, en las áreas de frontera, a través de los pocos, escasos recursos con los que contamos. Eso va a suponer mucha creatividad, mucho vínculo con los municipios, con las provincias, con los actores locales. Y en ese sentido, una de las claves de lo que estamos intentando hacer es pensar la frontera desde la frontera, desde la lógica de la frontera. Y en ese sentido es algo que, como investigador y jefe, nos interesa, nos interesó, me interesó siempre, pensar la frontera no desde Buenos Aires, las preocupaciones de Buenos Aires, porque el narcotráfico es fundamentalmente la preocupación de Buenos Aires, sino desde las lógicas locales. y las lógicas locales a veces coinciden con la preocupación por el narcotráfico, pero a veces coinciden con otras preocupaciones, como el robo de ganado o el robo o los problemas que tienen que ver con la contaminación o con la desforestación, etc. Bueno, esto da para desarrollar. Y otro, y ya en el último minuto que me queda, tiene que ver con las múltiples fronteras que en este momento de pandemia se han activado y han organizado de alguna forma la, no sé cómo decirlo, el territorio de la Argentina, ¿no? Pensemos que cuando arrancó todo esto, cada una de las provincias desarrolló una política sanitaria y unos criterios por los cuales de alguna manera construyó su frontera sanitaria y cerró, se aisló y empezó a romper de alguna manera al país en una cantidad de unidades que son las provincias. Entonces, a las fronteras exteriores que es el decreto necesidad de urgencia que estableció la cuarentena fortaleció para que no ingresaran personas se suman estas fronteras provinciales. Pero también, y bueno, se me termina el tiempo, pero hay un caso muy interesante de un municipio que se llama Alvear, que el intendente, por el miedo que le generaba el coronavirus, cerró las fronteras de su municipio y al hacerlo impidió la circulación de camiones entre Argentina y Brasil. Eso fue una gestión que nos llevó varias semanas de conversación con el intendente, con las autoridades del gobierno, Cancillería, etcétera, etcétera, y logramos que finalmente se armara un protocolo de actuación local por el cual General Merida encapsula a los camiones, los lleva de la Ruta 14 a El Paso y de alguna forma respetamos de alguna forma las voluntades intendentes del municipio de sostener esa frontera que los de alguna forma protege de la posibilidad de contagio de gente que venga de afuera. Bueno, creo que eso, tengo muchas más cosas en la ciudad pero se termina el tiempo. Listo.